Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a este espacio para compartir, en el que hoy estoy muy contento por estar de nuevo con Ernesto León. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Una gran alegría, como siempre, estar aquí contigo. Ernesto León es el responsable de la escuela Yo soy tú mismo. Muchos ya lo conoceréis, como este vídeo va a estar en los dos canales, pues bueno, yo también me presento. Yo soy Alex Zoreda, el director responsable de la escuela Zoreda, una escuela en la que llevamos a cabo cursos, clases y la difusión del Tai Chi y del Qigong, también del Kung Fu. Pero sobre todo, estamos centrados un poco más hoy en el tema del Qigong y vamos a hablar sobre el cuerpo, o ese va a ser el título un poco de la charla, el cuerpo como puerta de acceso, digamos, al autoconocimiento. Así que no se me ocurre nadie mejor para hablar de esto que tú, Ernesto León. Bueno, pues igualmente. Creo que el trabajo que Alex realiza con relación al cuerpo y su conexión con la mente es extraordinario y es una alegría compartir contigo este rato. Y bueno, pues sabemos que el cuerpo, en la tradición milenaria china, se habla de cómo el cuerpo puede ser enfocado como una herramienta que propicie el que la energía Chi, que la tradición de la vaita, ¿no? Se conoce como la Shakti, es la energía dinámica de lo espiritual, del espíritu, de la consciencia, para darle al cuerpo un cometido y una dirección que puedan facilitar y propiciar desde una vida más elástica, más flexible, más saludable, más equilibrada en todos los sentidos. Y también se puede distorsionar el uso de esa energía y darle un sentido completamente contrario. Así que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que lo primero y lo más importante es entender de que si lo que realmente somos es algo ilimitado, que está más allá de las formas, el hecho de tomarnos y percibirnos como una forma al identificarnos con ella de una manera radical, que es lo que se produce en el hechizo del nacimiento, en el momento en el que nacemos, los niños a veces vemos, ¿no?, que empiezan a tocarse la barriguita, la pierna, como descubriendo una identidad que no reconocen como propia, ¿no? Incluso también es curioso cuando cualquier persona habla de mi cuerpo, y se refieren al cuerpo como mi cuerpo, como algo que es mío. Pero, ¿quién es el poseedor de ese cuerpo? Si fuéramos el cuerpo, no diríamos mi cuerpo como refiriéndonos a un objeto, ¿no? Son pequeñas claves, ¿no?, que están por ahí, sueltas. Y lo más fundamental que me atrevería a decir, para un poco arrancar este diálogo y esta charla, es que si la identificación con el cuerpo viene a representar la limitación de lo que realmente somos a nivel de una forma, lo más inteligente, lo más sensato sería tratar de que esa limitación sea lo menos limitada posible. O de que el cuerpo pueda ser un canal o un medio para la expansión desde el cuerpo hacia otros cuerpos, la comunicación, el amor, la conexión a nivel profundo, y también como un medio de regreso, ¿no?, y de retorno. No obstante, mientras la identificación con el cuerpo está ahí, creo que hay mucho que detectar de cómo lo utilizamos de una manera equivocada y de muchas de las trampas, ¿no?, y de los trucos que ego, que sería la raíz de la mente que propicia al cuerpo, están generando. Claro, hay una cosa que has comentado alguna vez que a mí me parece muy clara y que aterriza muy bien todo esto, y es el ejemplo de mirar la mano. Tú miras tu mano y... ¿Qué pasa? ¿Tú estás dentro de esa mano? ¿Estás dentro de ese cuerpo? ¿Realmente es esa mano, ese cuerpo el que aparece en tu experiencia? Y eso es un experimento muy sencillo que cada persona puede hacer en un segundo y de repente hay un insight, ¿no? Hay una idea de repente que aparece como un cambio de perspectiva. Y, claro, esto creo que aquí podemos empezar realmente a diseccionar un poco el tema porque creo que el cuerpo puede ser al mismo tiempo un obstáculo y una puerta, ¿no? Una manera de, pues eso, de que nos acerque a ese autoconocimiento a un nivel más profundo o que por el contrario nos separe, nos aleje, nos resulte un obstáculo a la hora, no solamente de llegar a un nivel más espiritual, sino también a llegar a un nivel de una buena salud, de una buena calidad de vida, etc. Todo eso que va a estar por el camino, ¿no? Que vamos a irnos encontrando por ese camino en el que el cuerpo deja de ser un obstáculo para ser un facilitador de ese autoconocimiento, de esa expansión. Sin duda, sin duda. ¿Cuáles crees tú que serían los principales obstáculos? Bueno, en la medida que se hace del cuerpo una identidad, a partir de ahí, a mí me gusta mucho el ejemplo del uso, por ejemplo, que hacemos de un coche, ¿no? De nuestro coche, ¿no? Si tú tienes un coche y estás todo el día encerándolo, abrillantándolo, ante cualquier abolladura, por pequeñita que sea, hay ya un cierto enojo, una cierta exasperación, un malestar, como si al contrario, ¿no? Estás, no llevas a tu coche a las revisiones que necesita, nunca lo limpias, o cada muchísimo tiempo, no tratas, digamos, de mantener el motor y todo lo que es la mecánica del vehículo en un buen estado, no le haces las revisiones, ¿no? Pero, digamos que con el cuerpo, creo que hay que encontrar una forma equilibrada. El cuerpo necesita ejercicio, porque el ejercicio trae y llama a esa energía que revitaliza y le puede dar, digamos, al cuerpo el nivel, digamos, de estar despierto, como para que la consciencia no se anquilose en él. Cuando digo la consciencia, me refiero al aspecto de consciencia que se mezcla con el cuerpo y que da lugar a una consciencia reflejada, ¿no? No a la consciencia pura, porque la consciencia pura no no se puede limitar ni condicionar por nada, ¿no? En la medida que no hacemos ejercicio, en la medida que no nos alimentamos adecuadamente, en la medida que le damos rinda suelta a pensamientos negativos, a miedos, etcétera, etcétera, en el cuerpo, todo eso es como la uña y la carne, ¿no? En la mente, con el cuerpo llega un momento en que se hacen una y si tu estado mental es muy nocivo y es muy perezoso y es muy etcétera, etcétera, lo normal es que el cuerpo empiece a evidenciar los efectos de todo eso. Entonces, me gusta esto de la relación como la que tendrías con tu coche. Si estás demasiado obsesionado, como si lo dejas demasiado, al final vas a pagar un precio. Claro, sí, yo soy masajista también y doy terapias, ¿no? De masaje y muchas veces pongo ese ejemplo porque habitualmente si tú vas en el coche, la mayoría de la gente, cuando aparece el pilotito amarillo o el cambio de aceite y tal, ya es como ¡pah, pah! Tengo que llevarlo rápidamente y tal. O si es un piloto así de alguna cosa grave, me paro y llamo a la grúa que mi coche no se estropee, pero cuando me empieza a doler la espalda, el cuello, la rodilla, bueno, lo voy dejando a ver si se me pasa y tal, y eso nos lleva a una mayor dificultad a la hora de recuperarnos, etcétera. El dolor y el cuerpo también a veces se comunica a base del dolor para darnos un mensaje, ¿no? Eso también creo que es una parte de este trabajo que es muy importante porque creo que gran parte o realmente todos los obstáculos que podemos encontrar al final pueden ser una ventaja porque, por ejemplo, dentro de la medicina china se establece que gran parte o la mayoría de las dolencias a nivel interno vienen ocasionadas por un estancamiento o un bloqueo de la energía que suele ser provocado por los deseos, por las siete pasiones, ¿no? Entonces, el deseo también, que es algo que está, aunque está en la mente como que se manifiesta muy evidentemente a través del cuerpo también es un obstáculo, pero que al mismo tiempo nos puede impulsar a sobreponernos a ir más allá de esos deseos y utilizarlo para llegar más profundo, para seguir la indicación del dolor, por ejemplo, del deseo, del sufrimiento a través del cuerpo para ir en esa dirección, para ir acabando con eso. Si esto me recuerda a lo que hablamos, ¿no? Más de una vez, ¿no? De cómo hay una dirección que la mente sigue para dar lugar a que ese bloqueo se produzca o se desanude o se desbloquee, ¿no? Que es el poder de la voluntad. La fuerza de la voluntad que reside en el cuerpo causal, decimos en estas enseñanzas, ¿no? De la Advaita. En la medida que hay una voluntad bien orientada para seguir un propósito al cual el cuerpo vaya a responder por orden de la propia mente, la cual sigue la dirección de dicha voluntad, pues puede hacer que uno lleve una vida con muchos menos bloqueos. Donde el cuerpo no sea ese recipiente, casi ese basurero, para mucha gente, de todo aquel pensamiento que no sigue una dirección determinada, que no sigue un propósito determinado y donde, bueno, pues el cuerpo termina siendo esa especie de sumidero donde se van acoplando, pues, todas las frustraciones, todos los miedos a la enfermedad, toda búsqueda de vigorexia, a lo mejor, o de lo que decíamos, ¿no?, de convertir al cuerpo en un ídolo que hoy en día es muy habitual, ya sea por constantemente estar embelleciéndolo o todo el tiempo haciendo ejercicio de una manera extrema, ¿no? Entonces, es muy importante ver cuál es la voluntad y la intención que hay de mi parte y las inclinaciones que tienen como resultado final el cuerpo. ¿Cómo afectan? ¿Cómo lo somatiza el cuerpo? ¿Cómo recoge el cuerpo toda esa intención al nivel de mi voluntad? Claro, también está la sexualización y, bueno, un sinfín de afecciones, digamos, que pueden, que están hoy en día muy presentes y que prácticamente constituyen una epidemia, una pandemia, de verdad, ¿no?, porque afectan a la gran mayoría de las personas. Y en esto también podríamos meter el tema, por ejemplo, de la ansiedad, del estrés, todo eso que también se manifiesta a través del cuerpo y el cuerpo me avisa, ¿no? Yo creo que es un indicador de hacia dónde debo prestar atención, ¿no? Porque sin obsesionarme con ello, creo que es una manera de eso, de llamarme atención para ir a solucionar un escollo, ¿no?, una barrera. Normalmente la mayoría de las personas suelen responder así, cuando empiezan los dolores, cuando empiezan las contracciones, cuando empieza alguna lesión. empiezan a despertarse un poco a la idea de que a lo mejor hay algo que no está funcionando adecuadamente a mi nivel mental, como para que el cuerpo esté constantemente yendo al taller, ¿no?, ahora que hablamos de coche, ¿no? Lo ideal sería no tener que vivir tantos efectos de una manera distorsionada, de percibirse a uno mismo y, por lo tanto, de percibir al cuerpo y poder tomar conciencia antes, ¿no? Y en este sentido, pues, creo que hay vías y maneras más o menos, digamos, adecuadas y otras que se desvían un poquito más de lo que sería lo más puro, desde un punto de vista de lo que tiene un sentido profundo detrás de mayor peso. No sé, por ejemplo, en el caso del Tai Chi o del Qigong, si tú ves que hay diferentes formas de enfocar esa energía del Chi, que sean más adecuadas, menos adecuadas, ahora me imagino que también diferentes distorsiones, ¿no? De cómo abordar eso. Sí, yo creo que realmente el tema sería más bien cómo se interpreta, ¿no? Porque realmente me parece que lo que son los conceptos básicos, que es algo que yo siempre hago mucho hincapié en que me parece que es lo realmente importante, porque después, por ejemplo, el Qigong es muy extenso, como tiene tanta historia, se ha ramificado y se han creado infinidad de sistemas enfocados más, por ejemplo, en las artes marciales, otros más en la espiritualidad, otros más en el ámbito de la salud y de cada una de esas ramas pues hay muchas escuelas, muchos sistemas, etcétera, ¿no? Yo hay algunos con los que sintonizo más y otros con los que sintonizo menos, pero me parece que lo más importante es el enfoque que se le da desde la propia práctica, ¿no? porque además es un conocimiento que nos viene dado siempre un poco con cuentagotas porque es un conocimiento que ha estado reservado y oculto en un ámbito uniesotérico durante muchos siglos y ahora desde hace poco más de 50 años se está empezando a dar a conocer. Entonces, me parece que lo importante realmente es tener un poco esta guía clara que es, yo creo, lo que estamos intentando hablar y poner hoy en común, ¿no? ¿Cuál es la intención y el trabajo que yo estoy haciendo desde mi voluntad, desde mi intención con estos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que hay sistemas y prácticas que están mucho más dirigidas o que son más fáciles de encajar dentro de este marco de hacerlo de una manera bastante equilibrada y otras pues que puede ser que induzcan más a perdernos o también porque a lo mejor no estemos preparados y queramos pasar de un nivel a otro muy rápidamente. Así que, bueno, en general yo lo que diría es que como para todo lo ideal es ponerse en contacto y dejarse guiar por alguien que realmente sepa y que tenga bastante experiencia en esto para, por lo menos, para sentar bien esas bases que son básicamente las mismas para todos los estilos para todas las ramas y que a partir de ahí pues empezar a cada persona debe llevárselo a su propia experiencia y a su propia vida porque al fin y al cabo no son Tai Chi y el Chi Kung no son disciplinas para practicar una vez a la semana o dos voy, hago mis ejercicios y luego me voy a mi casa sino que es algo que tiene que calar y que se recomienda y es importante practicarlo todos los días porque poco a poco se va a ir como yo digo es como como que el nivel del agua va subiendo y va inundando diferentes parcelas de la vida y eso es lo ideal porque de otra manera no llega a ser realmente eficaz Claro Sí, yo creo que es muy fácil cuando se empieza a innovar como decías desde una un conocimiento y una sabiduría milenaria que ha estado encriptada prácticamente por siglos es muy fácil que cuando se empieza a innovar rápidamente se empiece a distorsionar mucho en el Advaita por ejemplo se ve hay gente que a lo mejor al escuchar este vídeo y que haya leído mucho sobre sabios la India en un nivel digamos muy hayata que se llama que es el nivel elevado donde solo se habla de que somos lo absoluto no somos el cuerpo es muy fácil que se olvide y se pase por alto el aparente pero todavía vigente nivel de conciencia de uno mismo como el cuerpo en tanto que ego y que por lo tanto se pasen por alto todas las señales que el cuerpo está emitiendo o suele emitir con relación con relación a nuestro estado mental pendiente de una depuración y de una purificación entonces hay muchas líneas que se han ido generando del neoadvaita del pseudoadvaita incluso con profesores que hablan en nombre de linajes y que hablan de haberse despertado en el banco de un parque se suelen repetir bastante con esto y que pasan por alto la importancia que tiene el cuerpo como un medio una herramienta de comunicación al servicio del espíritu al servicio de la conciencia y para eso el equilibrio y el sentido común es algo fundamental el ejercicio diario como tú decías para mí me parece uno de los elementos fundamentales que haya una oxigenación adecuada porque nos olvidamos hasta de respirar en este mundo occidental parece que la respiración es algo que si me acuerdo hasta que inspiro un poco nos olvidamos de no solo oxigenar el cuerpo sino también de darle una cierta elasticidad a toda una musculatura a todo un sistema óseo que se anquilose se tiende a deformar con el paso de los años y lo vemos en las personas mayores que no se han ejercitado vemos como la musculatura por ejemplo es algo que si no se fortalece y no se potencia el hueso empieza a experimentar una serie de efectos bueno de eso sabes tú mucho más que yo entonces entrar digamos en un camino espiritual dejando de lado al cuerpo como algo que yo no soy desde un nivel absoluto pero que todavía eso no se ha llegado a cuajar completamente a nivel experiencial es una auténtica es una auténtica locura para mucha gente que luego terminan padeciendo enfermedades de todo tipo repitiendo no sé cuánto sí apretando los dientes claro eso creo que nos puede ocurrir en los dos ámbitos por un lado si yo entro porque también desde el punto de vista del chikun y el tai chi hay personas que entran desde diferentes ámbitos porque llegan a conocerlo o a practicarlo desde diferentes ámbitos hay muchas personas que llegan por ejemplo a través del yoga porque están ya llevan tiempo practicando yoga y oyen hablar del chikun y entonces empiezan a interesarse por ello y ya tienen hecho un trabajo físico conocen algunas técnicas de respiración etcétera y hay otras personas que llegan más por el tema de la meditación del mindfulness de alguna enfermedad también porque no pueden hacer otro tipo de ejercicio etcétera bueno pueden llegar por muchas vías y hay personas que llegan más desde un ámbito espiritual y efectivamente como tú dices no bueno yo es que el cuerpo para mí es solamente una 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 mota de polvo claro yo realmente no soy esto y tal pero claro realmente no estás en ese nivel te estás un poco engañando a ti mismo y ese cuerpo pues te sigue dando achaques sigue se siguen generando esos deseos contra los que estás luchando continuamente y bueno también se trata el chikun también y el tai chi actúan en ese ámbito a la hora de de trabajar con los deseos de volvernos más flexibles más menos más ecuánimes y al revés también me imagino como decías personas que llegan solo por la cuestión física y pasan por alto de que su cuerpo es un receptor de la mente el cuerpo no tiene la capacidad de sentir ni tiene la capacidad de emitir absolutamente nada si no es como un reflejo como si fuera una antena del propio estado mental y que si no te trabajas internamente mínimamente por más que trates de ejercitar tu cuerpo y de lastilizarlo y de lo que sea si la causa siempre es al nivel mental pues siempre va a haber una cierta limitación importante ahí ¿no? claro por eso yo por ejemplo que he trabajado un poco en los tres niveles porque yo empecé con tai chi pero casi inmediatamente empecé a entrenar kung fu y he estado más o menos con los dos al mismo nivel con el chi kung también un poco todo a la vez pero claro el kung fu es la parte más externa es el trabajo físico y tal el tai chi está en el medio es el equilibrio entre la parte externa y la interna y el chi kung es lo interno en el ámbito del kung fu y del tai chi hay mucha gente que está más en eso en la estructura biomecánica las energías cómo comprimir cómo desviar cómo golpear tener fuerza endurecer etcétera y por ejemplo del chi kung ya no hablo de meditación espiritualidad autoconocimiento sino ya de las prácticas más internas de respiración concentración de la energía etcétera bueno eso es como que como si no tuviera nada que ver y nada más lejos porque de hecho la mayoría de los sistemas de kung fu tradicionales tienen asociado un sistema de chi kung porque en las artes marciales llegó un momento en el que se descubrió que el chi kung era una vía para mejorar y potenciar muchísimo las capacidades físicas de los practicantes de artes marciales se dieron cuenta de que cuando hacían chi kung tenían mucha más elasticidad más fuerza más energía más resistencia se concentraban mejor bueno un sinfín de cosas entonces bueno yo creo que desde aquí está bien hacer un llamamiento a ese equilibrio entre la parte física y la parte espiritual porque si en la parte interna si no hay un equilibrio entre esas dos partes no puede haber un progreso real llega un momento en el que hay una limitación no podemos seguir avanzando y en todos los vamos todos los maestros que yo puedo llamar maestros de los que he conocido y de los que he leído y de los que me he alimentado un poco insisten y siempre ponen un énfasis en que hay que hacer un trabajo interno y que tiene que haber un trabajo de meditación de autoconocimiento de autooxervación de autoinvestigación y eso se puede hacer a diferentes niveles no hace falta que nos sentemos como un yogui y nos quedemos cinco horas meditando sino que poco a poco dentro de la propia práctica se va estableciendo una serenidad y se va si hay un interés aplicando eso en una práctica diaria poco a poco que se va expandiendo ¿no? Sí, porque además eso va imbuyendo a todo el sistema físico a todo el sistema nervioso el estar verdaderamente en una conexión con tu verdadera naturaleza con tu verdadera identidad aprender a a permanecer internamente en ese estado en ese estado de conciencia de tu referencia interna o de tu conciencia interior va haciendo que no necesites sentarte cinco horas en ningún monte en ninguna montaña en ninguna cueva sino poder estar haciendo una vida completamente normal en un estado autocentrado absolutamente firme y poderoso poderoso en el sentido de que no hay mayor poder que el espíritu en el cual uno se reconoce internamente y que luego a nivel externo todo sea un reflejo de ese poder interior y de esa profunda fuerza interna ¿qué va a ocurrir por ejemplo con alguien que esté bien y verdaderamente erigido en su verdadero ser que no va a ir a comer compulsivamente por ejemplo su relación con la comida va a variar y va a cambiar enormemente no va a comer por hambre emocional para mitigar insatisfacciones o frustraciones agradecerá cuando se ponga delante de un plato comerá con con mesura ¿cómo será su ejercicio? pues será un ejercicio en el que haya fuerza en el que haya concentración en el que haya vigor pero en el que haya también un trasfondo de relax de calma de no precipitación ¿no? todo eso me imagino que que tú lo aprecieras en tus estudiantes ¿no? aquellos que van como muy compulsivamente movidos por la ansiedad precisamente de ese desequilibrio interno de no estar bien enraizados en su verdadera identidad y quienes por tener un mayor grado de equilibrio mental y de centramiento van a las pruebas a los ejercicios de una manera mucho más abierta ¿no? más lúcida ¿verdad? sí y sobre todo se nota a medida que se va instalando la práctica y se va avanzando con el tiempo porque claro esto también es algo que va sedimentándose ¿no? con el tiempo y cada vez se va sintiendo más pues eso una serenidad porque por ejemplo uno de los principios importantes del Tai Chi uno de los diez principios es la quietud en el movimiento pues claro llegar a sentir que estoy totalmente sereno relajado y tranquilo mientras me estoy moviendo requiere un tiempo ¿no? requiere una práctica por eso estas prácticas son digamos un camino de vida no es eso yo practico el lunes y el miércoles y hasta el lunes que viene no me acuerdo de nada de esto ¿no? porque se desconecta en el momento que yo desconecto de eso pues se pierde un poco como que vuelvo retrocedo un poco hacia atrás porque también es una manera de sacarnos de nuestra inercia habitual a sentirnos eso pues continuamente extrovertidos hacia afuera en lo que está ocurriendo en mi vida en los problemas en la velocidad de la comunicación de las redes sociales del trabajo etcétera ¿no? y eso por un lado eso es muy importante y se va observando desde el primer día porque en el momento en el que yo tomo la decisión como tú decías ejerzo mi voluntad de atenderme y de dar la vuelta un poco a mi atención para observar mi cuerpo observar mi respiración aquietarme relajarme empezar a practicar algo que yo sé que es bueno para mí para estar más tranquilo para estar más en mí etcétera ya eso cambia mucho y a medida que lo voy practicando y repitiendo pues igual que aquí por ejemplo hay mucho también de autoengaño lo del tema de la voluntad ¿no? ¿qué voluntad? si solo hay una voluntad que es la voluntad de Dios la voluntad del Tao ¿no? o la voluntad del ser y esa voluntad de un yo que es una ficción mental ¿qué voluntad? ¿de qué voluntad estamos hablando? sabemos perfectamente de que cada vez que por más pequeño que sea hay en uno un creer ¿no? un movimiento hacia decidir o hacia elegir es que todavía esa aparente voluntad individual está ahí entonces no es mejor actuar desde ese nivel en el cual todavía uno se encuentra en determinados momentos que no jugar a que ya la voluntad es una ficción sin haberlo trascendido y poner precisamente ese movimiento de intención de inclinación para reorientarlo en una dirección que propicie por ejemplo que el cuerpo se vea beneficiado de ese equilibrio interno en lugar de convertirlo en ese sumidero ¿no? que decíamos antes entonces por ejemplo lo que lo que vemos a diario es que aquellas personas que le dan una dirección adecuada a a esta voluntad a esta intencionalidad en relación con el cuerpo de cuidarlo de darle una atención razonable sin obsesionarse pero sin caer tampoco en la pereza etcétera pues terminan terminan teniendo una forma mucho más equilibrada de funcionar aquí y con el Tai Chi con el Chi Kung desde luego lo que lo que he visto siempre ha sido eso que una persona que mantiene un cierto nivel de equilibrio interno y que luego utiliza las herramientas del Chi Kung y del Tai Chi lo que hace es sobrepotenciar ese equilibrio interno al llevarlo a cada rincón del cuerpo donde muchas veces hay como tú bien sabes enquistadas muchas historias que se han quedado enterradas literalmente en diferentes partes del cuerpo porque no se han resuelto ni en su causa ni tampoco se han llegado a ver ni a abrir que a veces un ejercicio determinado en una determinada zona puede hacer que se despierte algo a nivel mental que no se había reconocido por una ¿verdad? no sé si tienes algún ejemplo de esto de algún estudiante tuyo sí, sí a nivel emocional por ejemplo hay prácticas que están un poco más dirigidas al tema de las emociones porque cada emoción está relacionada con un órgano en la medicina china y bueno a mí me han pasado bastantes cosas y también sobre todo que a través de YouTube y tal mucha gente me ha escrito me escribe mucha gente contándome un poco su experiencia y hay algunas cosas que hasta yo mismo me he sorprendido pero bueno simplemente cosas como en una clase por ejemplo en una primera clase de una persona que nunca ha practicado el Qigong ni nada de eso de repente en un momento dado de la clase ponerse a llorar o bueno marearse y eso es algo bastante común por el tema de la respiración pero sí emocionarse o incluso también a veces salir una especie de emoción como de enfado de mal humor de sentirse un poco incómodos porque claro afloran cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a tratar con ellas y desde luego uno de los mayores beneficios del Qigong es que tiene la capacidad de deshacer bloqueos de una manera muy fácil porque lo primero que hacemos es relajarnos muy profundamente aprender a relajarnos para que el sistema energético no esté sobrecargado y que no haya compresión en ninguna zona y después empezamos a hacer circular la energía de la manera más intensa que podemos y eso hace pues eso que de repente se diviere un bloqueo que a veces puede derivar en exacerbar una emoción que aparece muy de repente también a veces hay personas que se quedan como tan se sumergen tanto que después les cuesta salir y al final de la clase están un poco como que se van a casa flotando pero bueno eso también depende mucho de la disposición de la disposición de cada persona muy bien bueno pues ha sido un gusto no sé si te gustaría añadir algo más o bueno pues nada más como un poco como conclusión a lo mejor recordar a los que por ejemplo seguís más el canal de Ernesto o habéis llegado a este vídeo por por algo más relacionado con el autoconocimiento la espiritualidad un nivel más digamos más profundo que sepáis que las prácticas físicas ya no solamente digo el Qigong el Tai Chi sino hacer un cuidado del cuerpo de escucha del cuerpo de hacer un ejercicio diario prácticamente diario es algo que nos va a facilitar el seguir profundizando y que el cuerpo tampoco se convierta en un obstáculo porque cuando el cuerpo está bien deja de llamar tanto nuestra atención para que podamos dedicarnos más a ese a ese cultivo espiritual y para los que estáis un poco en el otro ámbito y creéis que esto de la espiritualidad es bueno una cosa que no tiene nada que ver pues os simplemente os invito a que le deis la oportunidad a hacer una pequeña meditación diaria a aquietar la mente a bueno a informaros un poco más también sobre los orígenes del Qigong del Tai Chi su vinculación con el Taoísmo con la espiritualidad en general y por supuesto que consultéis el el canal de Yo soy tú mismo porque ahí hay un contenido de muchísimo valor y muy bien explicado muy claro que podéis también aprovechar para para vuestro propio conocimiento y vuestra propia búsqueda porque también quería aprovechar para decir algo y es que aunque parezca que no tiene nada que ver el Advaita y todo este camino o toda esta sabiduría que viene de la India con lo que es el Tai Chi y el Qigong que practicamos en la escuela o que se puede practicar en cualquier otro sitio que tiene un origen chino hay mucha vinculación porque durante durante muchos siglos budismo ha sido la religión oficial de China y durante muchos siglos ha habido un tránsito continuo a través de la ruta de la seda sobre todo de la India a China y ha habido una grandísima influencia de la India en China sobre todo por ejemplo en las prácticas de Chi ha habido muchísima influencia del yoga de la Advaita de la sabiduría que ya venía de muchos siglos atrás y que el Chi Kun y la medicina china ha sabido incorporar a todas estas prácticas entonces hay mucho de la sabiduría de lo que es la espiritualidad a través del budismo y de de los Vedas y de todo ese conocimiento antiguo y también a través de las prácticas físicas que venían también un poco acompañando al budismo así que realmente hay mucho en común y por eso yo creo que es muy enriquecedor que tengamos estos encuentros porque se abre mucho más el campo de lo que es el conocimiento de estas mismas disciplinas si hoy hemos tocado el tema del cuerpo quizá más adelante hablemos de algún otro tema para seguir poniendo en común estas dos corrientes por decirlo de alguna manera pero es verdad estoy totalmente de acuerdo contigo algo que vemos en la escuela muy a menudo es que hay personas que cuando empiezan teniendo una disposición a querer ver con mayor profundidad y poniendo a su capacidad de ser conscientes cada vez a un propósito de mayor lucidez de mayor discernimiento de mayor entendimiento como a veces al hacer ejercicios que tienen una tecnología sapiencial absolutamente extraordinaria por todo lo que encierran empiezan como a ver una una amplitud con una una multiplicación por decirlo así de oportunidades de liberar bloqueos de liberar miedos de que salgan muchos de esos problemas que han quedado como enfermedad en diferentes partes del cuerpo porque el ejercicio en sí de la práctica milenaria contribuye a todo ese desbloquear y al mismo tiempo todo lo que es la práctica interior de la autoindagación de la meditación de la rendición pone al servicio digamos del cuerpo una oportunidad de liberar todo lo que se haya somatizado ahí todo lo que se haya quedado ahí encriptado así que bueno pues un gusto este rato que hemos compartido ¿verdad? pues sí siempre siempre es un placer Ernesto igualmente para mí y nada un fuerte abrazo para todos los seguidores de la escuela Zoreda desde Yo soy tú mismo y bueno tenéis a un gran maestro enhorabuena bueno muchas gracias Ernesto y también un saludo para todos los hermanos de la escuela Yo soy tú mismo y espero que haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos pronto un abrazo un abrazo chao chao un abrazo